Como parte de las acciones emprendidas por la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo, a través de la Coordinación de Asesores, se informa que se tuvieron avances importantes en la transparencia a través de los componentes e indicadores que se están evaluando a través de la métrica de gobierno abierto, donde la Plataforma Nacional de Transparencia anunció a Baja California Sur como el segundo lugar, por debajo del Estado de México, en esos estados con mayor acceso a los documentos. Puntualizaron que Baja California Sur tiene un 88% de la información total. Además, dentro de la métrica del gobierno abierto, donde se miden los avances de la transparencia y la participación en las oficinas públicas de los países, desde una óptica ciudadana de las acciones gubernamentales, el Estado se encuentra en la posición número 8 en datos abiertos, avanzando de 25 lugares en comparación con los resultados del 2019. También como parte de la medición en el componente de transparencia proactiva, misma que evalúa qué tan fácil es para las personas encontrar información de relevancia para su vida cotidiana. Baja California Sur se encuentra en la posición 6, avanzando 11 lugares en comparación de calificación que se obtuvo en 2019. Por último, la Coordinadora de Asesores considera de suma importancia seguir mejorando los portales institucionales de los sujetos obligados del Estado de Baja California Sur para que la ciudadanía pueda acceder de manera más precisa.